Con la apertura de una oficina diplomática en Jerusalén y el reconocimiento de esa ciudad como capital de Israel, Honduras crea un clima hostil con Palestina y se involucra en un peligroso juego geopolítico. En contubernio con Estados Unidos, advierten algunos observadores del acontecer nacional. A 48 horas de la inauguración de la oficina diplomática de cooperación política, cultural y comercial en Jerusalén, como un primer paso para trasladar la embajada hondureña de Tel Aviv a Tierra Santa, el ex canciller Milton Jiménez opina que con esta decisión el gobierno hondureño ignora el derecho internacional como el adquirido con las Naciones Unidas. Además, supone un acto hostil contra el pueblo palestino. Si las relaciones con Israel ya existen, si han sido relaciones buenas, históricamente buenas, ¿qué sentido tiene que Honduras sea uno de los pocos países en el mundo que ha tomado la decisión, para mí, total y absolutamente irracional, de trasladar, a menos que hayan otros motivos ocultos, que el pueblo hondureño no los conoce y yo, por supuesto, tampoco los conozco, para trasladar la embajada a Jerusalén, donde nos puede generar conflictos que son totalmente innecesarios para nuestro país. Con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el gobierno de Honduras realiza un juego geopolítico en contubernio con Estados Unidos, explica este otro analista. A todas luces, esta es una decisión política, a todas luces, este es el resultado de una presión diplomática, ya sabemos de quién, este traslado de la embajada no le interesa a nadie más que al Departamento de Estado o al gobierno de los Estados Unidos, o sea, no nos engañemos. El problema aquí no es de tipo económico ni comercial. Para este otro experto, la apertura de la nueva oficina diplomática no traerá muchos beneficios, pues varios de ellos ya se ejecutan en el país. En la relación directa con Israel, Honduras garantiza que esas relaciones de cooperación que tienen que ver con agua, tecnologías, sistemas de información, seguridad, defensa, estos se van a consolidar. Y con respecto a los otros países que pudieran tener algunas diferencias con Israel, más bien tiene que fortalecer los lazos de cooperación y desde luego los más comunes son comerciales. El presidente Juan Orlando Hernández viaja este viernes a Israel y el domingo 1 de septiembre inaugurará la oficina diplomática en Jerusalén. Con la apertura de esta oficina comercial de Honduras en Jerusalén, lo que se espera es la reciprocidad de Israel y en pocos meses ver la reapertura de su embajada aquí en el país. Raquel Lazo, Telenoticias. El Partido Libertad y Refundación y su bancada rechazan la decisión del régimen de Juan Orlando Hernández de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel por ser una clara provocación y una innecesaria muestra de fuerza contra Palestina, dice el comunicado. Jerusalén es una ciudad religiosa y se debe respetar su carácter teológico y los derechos humanos de los pueblos que la habitan y que a lo largo de la historia han sufrido constantes ataques militares afectando poblaciones civiles cuando se les arrebata territorios históricos y se trata de exterminarlos. Según Libertad y Refundación, Palestina tiene derecho a existir, a defender su soberanía y los derechos y vida de su población. Además, lamenta que el Estado de Honduras continúa la locura del actual gobierno de los Estados Unidos acompañando su insensatez, por lo que fue derrotado en la Asamblea de las Naciones Unidas hace dos años. El Partido Libre muestra su solidaridad con el pueblo palestino que sufre esta nueva embestida, dice el comunicado. Bueno, el comunicado de Libertad y Refundación dice el traslado de la Embajada de Honduras, actualmente en Tel Aviv, a Jerusalén. Esto no ha ocurrido. Sí se abrirá esta oficina diplomática el próximo domingo que según el gobierno es una extensión de la Embajada que está en Tel Aviv y la oficina que se abrirá en Jerusalén. El traslado como tal no se ha hecho efectivo. Simplemente es la apertura de esta oficina y además el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. A propósito, miren ustedes, la decisión del presidente Hernández de abrir una oficina diplomática en Jerusalén y reconocer a esta ciudad como capital de Israel es calificada de irresponsable por parte de Palestina. Hanna Asraoui, integrante del Comité Ejecutivo de la OLP, condenó la decisión y pidió a todos los actores responsables que condenen tal decisión irresponsable e ilegal. La medida, de acuerdo con Asraoui, no sólo viola el derecho internacional, sino supone un acto hostil contra los palestinos y sus derechos inalienables. La decisión supone una flagrante violación al derecho internacional. Las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y su Carta Magna que rechazan inequívocamente la ilegal adquisición de un territorio por la fuerza, denunció la funcionaria palestina. Honduras se ha alineado con países deshonestos que ignoran el derecho internacional y obstinadamente socavan su prestigio. Afirmó Asraoui, que advirtió que Palestina revisa a los lazos bilaterales con Honduras. Al tiempo que pidió a los miembros de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica que corten todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Honduras. El Cónsul Honorario de Palestina en Honduras, Elías Carufe, también se ha pronunciado sobre esta decisión adoptada por el Gobierno de Honduras. Bueno, creo que la autoridad palestina están actuando con mucha sabiduría. Ellos no quieren romper relación con ningún país del mundo. Pero cuando ven una decisión del Gobierno de Honduras que va más allá de los intereses de ellos y el interés de la autodeterminación de todo un pueblo eso crea en comunidad y nuestra gente allá, nuestro gobierno no va a sentir que esa decisión es la mejor para el plan de paz y la convivencia entre Israel y Palestina. Varios países del Medio Oriente islámicos creo que van a mostrar su inconformidad. Yo espero que no rompan relaciones con Honduras porque al final nuestra comunidad de descendencia palestina somos hondureños. Queremos que este país progrese. Suficiente los problemas que vivimos en la actualidad. El mundo está pasando una recesión. Estados Unidos está cayendo en ella. Honduras la vivimos fuerte, una recesión económica. Y no queremos que eso vuelve un poco más y que eso causa daño al bolsillo, a la vida cotidiana del hondureño. Estamos aquí y queremos el bien de nuestra nación. Ahora, Estados Unidos creo que es el país que puede hacer una realidad que busquen una vez por todas crear la paz y no apoyar una parte porque la decisión del señor Trump es apoyar al primer ministro Netanyahu. en una situación sumamente difícil. No, no, no viene a promover un plan de paz entre los dos. Es increíble el apoyo que ellos otorgan a Israel anualmente. Están otorgando de 10 a 15 billones de dólares para mantener que Israel tenga la fuerza militar número uno en el Medio Oriente que protejan. Pero yo digo, esto es el plan de guerra. Gastamos tanto en armamento para mantenernos y yo estoy bien aquí porque soy el fuerte y los palestinos que aguanten. Pero yo digo, el plan de paz no cuesta nada. Solo políticos, sensatos, serenos y en su corazón hay paz para el prójimo. Yo creo que ese plan de paz va a traer bonanza al mundo. En Estados Unidos hay 5 a 7 millones de personas duermen en las calles. Yo creo que una vez se pacta la paz en Palestina, ya no hay más guerra en esa parte. Todos estos capitales, esos billones que se inviertan, que Israel, que Arabia Saudita, que Irán, que están invirtiendo a lo loco. Una vez que se estalle una guerra ya va a ser peor. Yo le pido a todos los dignatarios del mundo que se conduzcan en la vía de la paz porque bonanza va a traer a su propia nación. Honduras le toca parte de las guerras del Medio Oriente. El precio del petróleo, la inflación de los precios. Es que los países, estamos muy cerca unos del otro, están anclados económicamente. Si sufre uno, el otro está cayendo en ella. Pues no queremos que el mundo siga en ese rumbo. Ojalá, ojalá que los dignatarios del mundo acompañen a Israel, a Estados Unidos, al mundo árabe, en el Medio Oriente y que busquen una solución ya permanente de paz. Y yo creo que eso le conviene a la humanidad en ese momento. Gracias. Gracias. Gracias.